Estoy buscando el Garry Antes lo tenían por aquí, si nadie les fue a por ellos seguirá estando Vale, eso es uno de ellos, pero aquí en el punto tendrán otro, no me jodas Quítalo Garry fuera Bueno, y tenemos un tanque Hay infantería, de frente a ti ¿Pero te lo has quitado? Sí, 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 el Garry está fuera Creo que están por detrás Por donde hemos venido nosotros Y el sur también, los comprometidos Garry son del sur Está intentado Gar Mientras nos mantengamos aquí, aunque sea una captura Relajamos Cuidado que por aquí me estaba llegando algo, ¿eh, Laura? Capturando puntos, estamos solos nosotros, ¿eh? Dios Si es que nosotros solos Voy a intentar ir Vale, vale, lo veo Aquí hay uno, ¿eh? Ahí hay uno, ahí hay uno Ola, chaval Hijo de puta, tío No puedo mover el OP, ¿eh? Esto de que tengas un montículo delante y te maten, tío, no lo entiendo Tirar humo Tiene cuatro humos alrededor Ya, me brean por la espalda, hijo de puta No te ataques con el Puto árbol, cabrón Uaaah, me han pillado Muerto, muerto, muerto Vale, lo quito Dame un segundo Voy a intentar ponerlo de urgencia Nooo, es su puta Es su puta madre No, tío, me han matado antes de ponerlo Bueno, hemos logrado llevar ahí gente ¿Qué? ¿Por camión del HQ y nos colamos por la derecha? Sí ¿Pero qué huevos es esto, tío? ¿Pero qué tipo de convoy es este, tío? Puto de convoy Vale, yo voy a colocar el Garry en esa casa que hay a la izquierda, ¿vale? Rebufo, rebufo Vamos a descargar el ataque que estamos capturando Quita a la derecha Es el UG ahí Chicos, defensa, defensa, defensa Y tienen que tener algo Están atacando todos con el Aiger O sea que ahora mismo estamos nosotros aquí En petit comité Mira dónde Mira dónde cojones está el Garry Y cómo está el infiel El Aiger enemigo en marca de... Vale, y veo otro... Vale, estamos... Le vamos a dar pero... Va, tío, qué buena Y veo un OPTI El team imperfecto, macho Defensa, defensa Vale, aquí hay un Luch Si alguien tiene... Hay que defender todos, no has entendido, Marcos Cositas Eres tú Chicos, estamos capturando No hay nada aquí, eh Seguramente tengamos un respiro por lo menos de 5 o 6 minutos Sí, pero... Tengo el punto casi perdiendo ¿Quieres...? Sí, sí Y nosotros capturamos por delante de vosotros Vale, te dejo aquí por si quieres recargar Ok Hay que mantener la captura porque si capturamos... Va, chaval Le damos el respiro de Dios Ganamos la partida con esta captura, eh Ganso, play enemigos, enmarca de aquí ¡Capturamos, Gigo! ¡Capturamos! Vale, pues yo con esto... Me las piro Te jodan ¡Woohoo! Sí, señor Bueno, marcho Sí, señor, trabajo, chicos Nos vemos Chao, chao Vamos a tener un respirito ¿Qué tal los plays de marca de aquí? Eh, vienen por H2 O sea, vienen desde el HQ ahora mismo frontalmente O sea, que haces redeploy a toda hostia Nos acaban de sacar, sí Sí, lo soy otro mundo redeploy ahora Que se aburran en nuestra... Vienen desde el HQ Perdiendo A ver si ahora, tío, que lo hemos hecho todo Aquí, eh, ya está Aquí, ya está Aquí, ya está En el último punto Vale, vale, a ver... Eh, Azul Mende, ¿estás aquí en el disco? Que sí, dime Vale, nos van a tirar un I-Head Entonces, cuando haya caído y esté limpio Nosotros no nos movemos Solo nosotros, ¿vale? Estos se quedan defendiendo toda la partida Vamos a ver si clavamos el 5-0 Todos redeploy en el punto de H2, chicos Todos redeploy en el punto de H2, en batería aérea En el punto de H2, dice Hombre, no va a estar aquí Si están perdiendo la partida ¿Qué quieren? Que no vayan Ah, toma por culo Preparadlo todos, eh Para hacer redeploy Pregunta, ¿qué unidad van a salir en el... H2 solo Y si está libre En la segunda rota salimos todos Tenemos uno por delante, a la derecha Si Te he visto caer Vale, I-Head activo, eh Vale, iros al I-Head 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 Y cuando muera voy para allá Que me estoy marcando un Ronald S-3 Chicos, si tenéis un ingeniero... El que tiene un ingeniero cerca del extremo A ver si... Vale, voy para el gol Me acabas de tirar en el HQ el I-Head, cabrón ¿Qué pasa? ¿Que ha caído el I-Head en el HQ? ¿Cómo? Pero detrás de un puto semiaruga que estaba aparcado Jajaja Cierda Sí, pero entre 110 La próxima... Es un Puma, es un Puma, es un Puma Tenemos Puma al lado del I-Head, pero no ha visto el I-Head, eh Ahora sí lo he visto ¿Está activo? ¿Está activo? Eh... Las dos cosas, ahora mismo No sé lo que tardará en caer Esa, eh La escuadra Jir, George, se queda defendiendo todavía el punto Sí, nosotros nos quedamos defendiendo Yo me quedo también Espero que salga alguno más con hacho Múvete, múvete que está el semi Múvete que está el Puma Ah, mira, está humeado de puta madre Te mandé un Super AG4, Marc Hostia, hostia, chaval No Me acerca de milagro, me acerca de milagro No, me han matao Oh Se ha jodido el ataque De puta don Para lo que quede hay que defender, si... A ver si los podemos pillar en la carrera Ya tomas por culo Y aquí hay un vehículo ligero, no sé... De tropas, parece Vale, no, pero ese es el que... Ah, sí, 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 sí De derecha, eh Por H... Pero se está yendo, ¿no? Mira, ahora está para allá 3 Nada, nada, todo lo que sea para la peña Vamos a ir, Cora Delante de mí mucha infantería, mucha Mucha infantería delante, Cora Sí, debe de haber un... Sí, 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 sí Ah, tío Me he cargado un pobre que llevaba... Que llevaba una granada en la mano Estaría... Marcada aquí 10 minutos, eh Eh, nos están quitando las cosas de... Extremo Que hay una récord ahí, sí Habría que tener algo preparado Yo creo que... Para... Para... Por si cayese esto Eh... Pongo un semiorug abajo Y lo trae alguien Viene vehículo, viene vehículo El maestro... Me acerco yo, si quieres, un toque Y pongo un... Un ligero Hostia, hemos perdido el Gary ese, tío Ah, vale, lo han... Lo han vuelto a subir Ah, no, es que no se veía Panzer IV Marca 2 Entre 40 y 50 O sea, que tenemos un Puma Tenemos un Puma Tenemos un Puma al lado del OPI Un Puma al lado del OPI Pues si te lo hemos dicho Ha salido... Ha salido, pero... Estaba a tu espalda Ha salido abajo a la derecha Pero como falla en el tiro, tío Ha tomado por culo Un Puma... Un ligerito Hostia, tú No sé quién se ha agobiado más, hielo, yo Nada, da igual, déjalo ya No, no, no Nos llamamos esto a ver si llegamos No, no, nos llamamos esto a ver si llegamos No, no, nos llamamos esto a ver si llegamos ya Hay que coger la trinchera esa, eh Donde antes Si, si, si Cuidado por marca de aquí Usa granada Hostia, me ha caído un al lado Merda De nada Oh Necesito apoyo aquí, eh No, han matado uno por mi culpa Hay que intentar pararlos en la caseta esa O sea Dice, dice, lo tienes enfrente A la derecha de la caseta de la warehouse esa Quiero granada Quiero granada Sente vivo A ver si puedo subir aquí Joder Con el outis Con el outis macho Que pasa Nada, nada va a salir Me jodido Lo siento Hostia, me he caído Tira, tira Ahí te Sin miedo Me acaban de tirar una granada aquí Me acaban de tirar una granada aquí Cuidado por mi parte, eh Ah Me han dado un sniper Laura, ¿me puedes levantar? Ya, pero no puedo hacer nada No lo puedo mover ahora Espérate Es que sí No lo puedo ni mover aquí Que viene uno, que viene uno Uh Dos fuera, cúrame, cúrame Uf, que adrenalina, tú Hay otro hijo de puta en el camino No llegas aquí, ¿no? No, Laura, no Pero bueno, que esto ya es hacer muertes Porque ya hemos hecho todo lo que había que hacer Está en la casa esa donde estaba yo, eh Dice Madre mía, ¿cómo tenemos esto? ¿Qué da? Hombre, yo creo que no, ¿no? Le da tiempo con toda la gente que hay Y los tanques y todo ¿Qué va? Voy a hacer cortina Ahí, ahí, tomando acceso Tocando los huevos Sí, señor Tía, cuidado con la granada, eh Uf, yo la tiré Se nos están cayendo suminitos por detrás, eh A buena hora Se viene Panzer IV a batería Dime, dime Va, venga Le damos al tronco Y un semioruga detrás El hitbot de ese es una mierda, tío Dos fuera A los cuatro minutos que nos quedan ¡Hostia, hostia! No, tío Aaaaah Nos han quitado el OPI, tío Bueno, tenemos el Garry, ¿no? Tenemos el Garry, ¿no? ¿Tenemos Garry? Sí, sí, tenemos el Garry al lado Pues hala A arrasar Pua, voy a morir Vamos a volar el... ¡Hostia! Es que hay por todos lados, gente, tío No lo veo mientras cuando lo tengáis así Ya me quito Madre mía Perfecto Nada, nada, así está bien Así es como se lucha, coño No, no No, no, no No, no, no No, no Ya por eso, tío Gracias Ponerme alguna marca Que quiero tirar un bombardeo ¡Ay! En mi punto, en mi punto, Gigo En mi punto Que voy, voy Pero estaba en el... En mi marca de... En mi marca de... Joder, de infantería, arriba De F para la derecha te cargas todo Allá va Mezca, mezca Por ahí se te voy a una... Oh, Dios Estamos delante dos tíos ¡Hala! Si, estoy aquí tumbado en la vereta del camino Me estoy poniendo en la boca Por mí que están cruzando ¡Fua! ¡Cúreme, cúreme! No Un minutito Si, tiene que ser un... Un tanque o algo, ¿no? Bueno, todavía no ha pegado por paso, pero... ¡Viene tanque! ¡Viene tanque! ¡Viene tanque! ¡Viene tanque! ¡Uh! ¡Ha hecho, güey! ¡Uh! ¡No nos ha atropellado de milagro! ¡No nos ha atropellado de milagro! ¡Pues ha pasado por encima, tío! ¡No ha resado en rojo! Por tanque esto... Merca Aprovecho tu cadáver para cubrirme ¡Qué bueno, tío! ¡Qué emocionante partida! ¡No dispareis! ¡Dejad que se quemen! ¡Pues GG! ¡Ahora sí! ¡GG! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, tíos! Te he tirado 85º Solo Sí Yo no me he echado penas bajo, o sea, no he tenido un KDR de bueno Como las paga el tío Sam, ¿no? Ya ves Tío, es 34-42, qué triste, pero bueno, aún así Me ha matado, mi némesis es pene, tío Qué mal Pene, tío, me ha matado un pene cuatro veces Te ha matado un pene Muerte por pene Bueno, pues nada, chavales Yo me retiro, que hoy he hecho demasiado Luego, bueno, me voy a ir a ver el evento ese, ¿no? ¿No es ahora? Sí, a las ocho y media Bueno, pues me voy a ver el evento Hasta luego, muchachada Hasta luego